Datos curiosos de Peso Pluma. Su nombre verdadero es Hassan Emilio Cabán de Laija. Nació en Zapopán, Guadalajara, Jalisco el 15 de junio de 1999. Su familia paterna tiene ascendencia libanesa. Su familia materna es de Badiraguato, un municipio ubicado en Sinaloa, México. El apellido Cabande, que lleva Peso Pluma, tiene su origen en naciones de Medio Oriente como Siria, Jordania, Líbano y Palestina. La familia Cabande, de la que proviene Peso Pluma, eran tenederos y comerciantes en la región de Belén, ubicada en Cisjordania. Los Cabande comenzaron a migrar a otras partes del mundo, incluido México, a partir del año 1880 y hasta la Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918. Dale like, suscríbete y ve a mi canal para ver más datos curiosos.